Mi chicos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a hacer este proyecto de figuras geométricas 3D en PIN. Para ello vamos a abrir PIN. Y vamos a comenzar nuestro trabajo realizando un cubo con la herramienta Rectángulo. Presionando la tecla Shift. Entonces, para guiarnos mejor podemos activar lo que es la cuadrícula para ubicar nuestras figuras geométricas. Ok, ubicamos. Copiar, pegar. Ya saben que ponerle selección transparente. Vamos a ubicarlo. Vamos a trazar líneas. Y andamos con el puntero de la luz y tratando de ubicar el puntero exactamente donde queda la línea. Ok, podemos mover la línea si la puedo mover, mire, todavía bien. Siempre y cuando andamos aquí afuera yo lo puedo mover para poder ubicar, ubicar bien la línea. Ok. Muy bien. Vamos a hacer otra figura geométrica. Un pentágono. Un poquito más separado para poder darle... Un poquito más separado para poder ubicar el efecto de 3D. Vamos a trazar la línea. Vamos a trazar la línea. Vamos a trazar la línea. Y en dibujo se llama también perspectiva, ¿no? Ya está. Ahora lo que nos queda es darle relleno. Vamos a darle relleno. Las dos figuras geométricas. Y de esta forma ya tenemos nuestra figura geométrica. Por ejemplo, aquí vemos espacios en blanco. ¿Qué podemos hacer? Miren, para eso se utiliza el zoom. Yo puedo utilizar el zoom. ¿No? Puedo utilizar el zoom para ver un poquito más grande mi dibujo. Y por ejemplo, si tengo algo que llenar, puedo utilizar la herramienta lápiz. Voy utilizando. Porque con el lápiz yo puedo hacer pequeños puntos. Y voy rellenando las pequeñísimas imperfecciones. ¿No? Voy para el otro extremo. Y también lleno con el otro color. Una vez que ya quede a gusto con mi trabajo, puedo seleccionarlo. Puedo ubicarlo. Y le puedo poner un título. ¿No? Figuras geométricas 3D. Lo amplío. Lo selecciono. Lo puedo subrayar. Le puedo cambiar de color. Lo ubico donde más o menos quiero que vaya. ¿Qué más puedo hacer? Le puedo poner un... Un contorno. Predondeado para el título. ¿No? Fíjese que las cuadrículas me sirven para yo poder ubicar mi espacio. ¿No? Y ya está. Desactivo la cuadrícula. Ya saben que la cuadrícula es solamente una guía. Y ya está mi trabajo. Figuras geométricas 3D. Lo único que queda, como ustedes ya saben chicos, es guardarlo. Archivarlo. Y enviar el trabajo a la plataforma. De tal forma que nosotros podamos, los profesores, revisar el trabajo que ustedes han realizado. Miren, si hay alguna imperfección, lo podemos borrar con el borradorcito. ¿No? Ya sabemos. Borramos con el borradorcito. En el caso de que haya alguna imperfección, que siempre suele haber, ¿no? No somos perfectos, pero tratamos de hacer las cosas bien con el programa. Muy bien chicos. Espero que les haya sido de su agrado el video. Y que puedan en práctica esta forma de realizar dibujos 3D en Paint. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.